Uh, cuánto azul, los tonos del tormento, o el zoom de la quietud, al deslumbrarme fases nuevas, doy más de mi virtud, ya mis colores siento hacerse luz. Mi arte de las peleas, mi arte de culpas ver, mi espejo fue una cárcel, igual que pusieron a ser, muy vastas sensaciones, de pronto hay en mí, tal cual rugientes olas, y un cielo libre, sí. Uh, cuánto azul, son miles las razones, de tanta gratitud. Aquí yo quiero darles, mi presencia en plenitud, y ver que sus colores se hagan luz. Y ver que sus colores se hagan luz.